Este lunes y martes comenzó a realizarse en todo el país la prueba CIMSE, Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, el que durante esta jornada midió el conocimiento de los octavos años básicos en Historia, Geografía y Ciencias Sociales y Matemáticas. Uno de los establecimientos que la mañana de este lunes estuvo en este proceso fue la Escuela España de Osorno, cuyo director Augusto Ríos señaló que la prueba comenzó sin inconvenientes a partir de las 10 de la mañana, rindiendo la prueba CIMSE 54 alumnos de ese establecimiento educacional. Por su parte, Elizabeth Mera, profesora del octavo año B de la Escuela España, indicó que todo el proceso hasta el momento se ha realizado en completo orden. Strengthen los derechos y cuatro alumnos de esta jornada de la CIMSE 4 a 12 de la semana. Después, la experiencia de la Bíjara de la CIMSE 4 a 4 a 12 de la Comunidad y de la Comunidad. Recordemos que la rendición de la prueba ciencia estaba programada originalmente para la semana pasada, pero el Ministerio de Educación decidió postergarla debido a que podría verse afectada por el paro nacional convocado por los estudiantes, no estando exenta de algunas críticas, ya que los docentes no consideraban adecuado aplicarla un día lunes y martes, como también llamó la atención el horario de inicio a partir de las 10 de la mañana. Este martes en tanto, 25 de octubre, será el turno de los test de lenguaje y comunicación y de ciencias naturales.